y empezamos. El resto de la gente que se vaya apuntando, mala suerte que se lo van a perder. Quiero presentaros a todos a Antonio Cerrato, él es el director de ACL Formación, es una empresa dedicada a la formación como tal, y un sector que en principio, bueno, que no tiene por qué ser excesivamente innovador, un sector que más o menos puede estar tranquilo, sin embargo, antes ya incluso del momento este de pandemia, las inquietudes que llevaron a Antonio a establecer nuevas formas, nuevas maneras de dar la formación, de impartir la formación, le llevó a aventurarse en la creación de una aplicación de este tipo de las que estamos hablando estos días para darle mucha más calidad a su servicio, para ahorrar costes, para ser más innovador y para, en definitiva, para marcar territorio, para marcar su impronta en el mundo de la formación. Os voy a dejar paso a él, Antonio, que cuente un poco qué es lo que hace, qué se dedica, por qué le dio por la locura de meterse en un app como esta, cuando podía estar tranquilo, y sobre todo que luego que nos haga una pequeña demo de lo que está haciendo y que nos cuente un poco a él los detalles. Todos aquellos que estáis preguntando si me embarco en un tipo de aplicación de este tipo o quiera preguntarle cuáles han sido los mayores problemas, las mayores vicisitudes, si quiere contarle él, si quiere contarle lo que le cuesta esto, aparte de económicamente en sudores y tal, pues luego tenemos cinco minutillos para que le atribuéis a preguntas y le saquéis todo el jugo que podáis. Yo, Antonio, te dejo el paso, cierro el micro y tú cuéntanos todo lo que tú quieras. Presenta, presenta un poco tu empresa y a partir de ahí el tiempo que tú quieras dedicarle. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a la jornada. Bueno, pues sí, nosotros somos ACL Formación, somos una empresa de formación. Llevamos ya muchísimos años impartiendo formación en Extremadura y fuera de Extremadura. En los últimos años abrimos unas instalaciones presenciales en Balajos Capital. Teníamos ya unas instalaciones nosotros para formación con multitud de aulas, pero ahora abrimos en los últimos años, hace cinco o seis años ya, unas instalaciones de 800 metros cuadrados, ya lo que es una nave dedicada a la formación exclusivamente, porque dábamos formación, más allá de la vera formación teórica, dábamos una formación práctica. En comercio, en logística, en almacén, en ventas, en marketing. Entonces requerían unas instalaciones prácticas más allá de la pura aula teórica. Eso tuvo mucho éxito y trabajamos para formar futuros trabajadores o para actualizar conocimientos de trabajadores de empresas y grandes centros comerciales, por ejemplo, Carrefour o Leroy Merlin o cualquiera de este tipo de trabajadores que están en ese tipo de comercio o almacenes o cualquier tipo de empresa, han pasado por nuestras instalaciones muchos de los trabajadores que están allí. Pero eso nos suponía una serie de inconvenientes. El primero es que estamos en Extremadura y Extremadura es dura y grande y dispersa y es el problema que tenemos para llegar a los servicios a ciertas localidades, porque tenemos mucha población dispersa, más allá de las ciudades grandes como tal, que realmente tenemos un par de ciudades, que se puedan llamar ciudades realmente. Entonces, nuestras instalaciones en Badajoz Capital requerían que mucha formación, muchos de los alumnos, pues tenían que venir de muchos kilómetros para poder hacer la formación práctica en nuestras instalaciones. Entonces, dándole vueltas a ese tema y viendo ya que en los últimos años la formación mediante realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, todo lo que vais a comentar vosotros en esta jornada, pues era ya una realidad y fuimos probando, fuimos probando, hasta que técnicamente ya decidimos que sí, que era una herramienta que se podía utilizar, que era factible y que económicamente también era factible, obviamente, y que nos permitiría con esas herramientas de realidad virtual crear un mundo, crear unas aulas virtuales, unas instalaciones virtuales, para recrear distintos supuestos de los colostos, las formaciones que nosotros trabajamos y muchas más, para que esas instalaciones que nosotros teníamos prácticas y que nos ha costado tanto económicamente y mejorándolas y demás, pudiéramos trasladar esos cursos a distintas partes, obviamente, de Extremadura y de España. Porque luego lo veremos en la demo que os presentaré, de lo que hemos estado haciendo, con esa caja de realidad virtual, el alumno entra totalmente en un mundo virtual y puede seguir la formación del profesor directamente con el dispositivo. Y con ese dispositivo, una vez que entra, ahora lo veréis, pues pueden entrar, por ejemplo, nosotros, para poneros un ejemplo práctico, nosotros tenemos una aula de comercio de 100 metros cuadrados, una aula de almacén de 400 metros cuadrados, obviamente, cuando me contratan para dar un curso en el Echosa de los Montes, yo no puedo ir y echarme a cuesta las instalaciones y llevármela. Eso nos suponía muchos problemas, de encontrar instalaciones adecuadas para impartir la formación con la calidad que se debe. Entonces, hemos recreado, hemos creado unas herramientas para recrear esas aulas, para recrear esos mundos virtuales, de tal manera que el alumno lo necesita es una gafa de realidad virtual, no cualquier gafa, ¿vale? Hay distintos dispositivos, como seguramente lo veréis aquí, hay distintos dispositivos. Elegimos nosotros el de dispositivo, que ahora os comentaré, que creíamos de todos los que había en el mercado, que era el más adecuado, ¿vale? Para la formación y que no requería un coste elevado de equipos informáticos ni nada por el estilo y que fuera también algo que se pudiera transportar fácilmente. Entonces, recreamos esos mundos virtuales mediante, obviamente, de programación, porque eso no había nada hecho, no había nada hecho de lo que nosotros queríamos en España y prácticamente en el mundo. Y, bueno, tuvimos un desarrollo de un par de años para poder, sobre todo cuando arranca, es complicado, no voy a decir que no. Y los programadores, pues, tienen dificultades, son dispositivos nuevos, tienen su dificultad, ¿no? Pero, bueno, fuimos superándolo. Hemos creado ese mundo virtual, con lo cual nos dan herramientas ahora mismo para poder llevar la formación con la misma calidad que nosotros nos impartimos en nuestras instalaciones, llevarlas a cualquier punto. Y no ya es la misma, sino que incluso superior, porque ya he puesto a hacer, como poneros con el ejemplo que os acabo de poner, un supermercado virtual, no lo voy a limitar a los 100 metros cuadrados que tengo yo aquí en mis instalaciones, sino que voy a hacer un carrefour, como yo quiera. O si un almacén, pues, no lo voy a limitar al de 400 metros que tengo aquí, sino que voy a hacer un almacén todo lo grande con todos los supuestos que quiera, para que los alumnos puedan trabajar. Si no os habéis puesto ningún dispositivo de realidad virtual, de los más modernos, de los actuales, y no lo habéis probado, no podéis saber hasta qué punto eso es real. Es que no tiene nada que ver con los dispositivos de realidad virtual, por supuesto, de los móviles que se meten en una caza, eso olvidaros, no estamos hablando de nada de eso, ni incluso de los que se utilizan para videojuegos de unos años anteriores, no. Los dispositivos reales del año pasado para acá han pegado un salto tecnológico importantísimo y es una inmersión total, es una inmersión real que te puede causar hasta accidentes porque es que pierdes la noción de dónde estás. ¿Qué pasa? Nosotros, por ejemplo, esos dispositivos de realidad virtual, incluso lo utilizamos, ahora lo veréis en el ejemplo, lo utilizamos en nuestras propias instalaciones, como tenemos instalaciones muy grandes, como digo, pues los alumnos pueden moverse con los dispositivos como si estuvieran realmente moviendo, tienen mucho espacio, pueden moverse con los dispositivos, por todas las instalaciones y es como si estuvieran trabajando en un supermercado de lugar, un almacén virtual o en cualquier entorno que nosotros quisiéramos recrear. Entonces, esas son las principales ventajas que ahora mismo accedemos con la calidad o más calidad incluso de la que podíamos acceder antes a cualquier punto. Simplemente tengo que coger mis gafitas y llevarlas. El siguiente punto es, si incluso nosotros no tuviéramos la gafa, estos dispositivos de realidad virtual ahora mismo se están generalizando, quiere decir que lo están comprando ya, como el que se compra la Playstation, lo están comprando miles de personas. De hecho, los nuevos dispositivos de, por ejemplo, de Oculus Quest, que son las que nosotros estamos ahora mismo trabajando, este dispositivo de Oculus Quest, ¿vale? Ha salido ahora la nueva versión, Oculus Quest 2, precisamente la semana pasada, y antes de salir ya están agotadas. O sea, no hay manera de comprarlas. Y los que los compran son para juegos, para videojuegos, que realmente la industria se mueve todo este tipo de adelanto, la de los videojuegos. Bueno, pues esos dispositivos, ¿qué significa? Que cada vez más se es generalizada, que cada uno que trae a su casa un dispositivo de este tipo. Por lo cual, tú simplemente tienes que tener nuestras aplicaciones que se pueden subir a un servidor, instalar un servidor, y esos alumnos con su dispositivo se conectarían a ese servidor, nosotros le daríamos acceso, como estamos haciendo aquí, y se meterían en el mundo virtual. Por lo cual, yo no tendría ni incluso proporcionarles los dispositivos a los alumnos, ¿vale? Ahora mismo sí estamos haciéndolo así. Ahora mismo contratamos un curso en el Hechos Alamonte, y va el profesor con 10 o 15 dispositivos, se los pone allá los alumnos y están trabajando con ellos aquí en el mundo virtual e interactuando con ellos. Pero ya se está preparado, estamos preparados para llegar incluso a que los alumnos tengan su propio dispositivo, o que nosotros les mandemos o les alquilemos nuestros dispositivos si queremos, si es para una acción puntual, y el profesor simplemente, desde donde quiera, desde su casa, como si quiere estar en el salón de su casa, con otro dispositivo, estamos todos interactuando en el mismo mundo virtual y estamos dando la formación específica de lo que nosotros queremos dar. La formación, como veréis ahora en la demo, con sus ejercicios, con sus prácticas, con sus evaluaciones, con todo, que no es meramente simplemente dar vueltas por un mundo virtual, no, se interactúa. Lo importante de estos dispositivos de última generación es que la interacción con los mundos virtuales en los que hemos recreado es impresionante. O sea, eso os lo explique para la presencia. Alguno de vosotros no ha utilizado ningún dispositivo de estos de los modernos últimos. Por mucho que yo os lo cuente aquí, os lo contemos vosotros, tenéis que poneros unas gafas de estas y tenéis que interactuar, porque si no, no vais a saber hasta qué punto es real la inmersión. Entonces, os voy a enseñar un pequeño vídeo para que veáis un poco de la aplicación de VRMars que hemos recreado. Pero lo vais a ver en modo vídeo y la verdad es que se pierde mucho porque como se ve realmente es cuando te pones con las gafas e interactúas con ellas. Voy a ver si soy capaz de compartir el vídeo. Y mientras voy a hablar. A ver, ¿se está viendo el vídeo? Sí, sí, se ve perfectamente. Perfectamente, Antonio. Vale, pues mirad, esta es la entrada a la aplicación en concreto, la de mercado para formación en comercio, ¿vale? Estamos con otras también de almacén y de otro tipo donde el alumno entraría, metería un código de usuario, un código que lo asignemos y ya entraría registrado ahí en el servidor. Estaría con sus gafas y ahí veis, hemos recreado un supermercado. Un supermercado que hemos recreado. Ahora mismo lo estáis viendo que está vacío. Es un modo libre para recorrer el supermercado. Estas gafas Oculus Quest, de este tipo de gafas como las Oculus Quest, son modelos stand-alone. ¿Qué significan? Significan que no requieren un ordenador para poder utilizar las aplicaciones, sino que las gafas en sí son un ordenador. Estas gafas de Oculus Quest tienen las gafas que te colocas, los dos mandos y se acabó. No necesitas cámaras adicionales, no necesitas un ordenador superpotente que va conectado con las limitaciones que eso tenía. Tú tienes un ordenador a un alumno conectado con un cable a un ordenador superpotente, pero a pesar de que necesitas unas gaulas o unos ordenadores bestiales con unas capacidades bestiales. Segundo, vas con un cable enganchado que te puede... Bueno, eso nos hacía enviables y fuimos descargando este tipo de información hasta que salieron estos dispositivos el año pasado de modelos de stand-alone y con una calidad potente. Todo va en las gafas, con lo cual el alumno se puede mover libremente. Tiene dos maneras. Tú puedes hacer la formación sentado en tu silla como estás haciendo ahora. Aquí simplemente estáis viendo un ejemplo de cómo de reposición, de cómo colocar productos. Tenemos miles de productos, ¿vale? Que pueden colocar y interactuar con ellos realmente como queremos. Hay facilidades, como aquí veis, está apretando simplemente botones del mando y van apareciendo productos según lo están eligiendo ahí. ¿Vale? Esta no es la versión definitiva que tenemos pero es la que tenía ahora mía a mano del vídeo, un vídeo hecho para poder mostraroslo. Y están sentados en su despacho o donde quiera o en el salón de su casa o donde quiera y se van moviendo, digamos, con el mando teletransportándose por toda la zona. Pero si tú delimitas una zona de trabajo como si te quieres ir al descampado o te quieres ir al aparcamiento o te quieres ir o tienes un salón muy grande en casa, tú delimitas la zona de juego, puedes ir andando. Entonces ya la inmersión sí que es total. No te le teletransportas como está aquí ahora mismo, estáis viendo que se te está teletransportando pinchando en el sitio en el que quieres ir y aparece directamente ahí. No, si tú tienes una zona grande que se pueda delimitar, que podemos tener al alumno, pues tú delimitas la zona obviamente delimitando los espacios que haya obstáculos para no pegarte un trompazo como nos hemos pegado todos probando este tipo de la aplicación y puedes moverte andando por toda la zona. Con lo cual, ahí la inmersión sí es total porque tú estás cogiendo los productos de la estantería y los estás colocando. Ahí ves, por ejemplo, un ejemplo de ya lleno, completo, de que han colocado, los alumnos han colocado todos los productos según el ejercicio que le ha mandado el profesor. Hay incluso muchas formaciones que nos demandan que son de preparación de pedidos online, porque ahora mismo hoy en día la que nos toca es muchos pedidos online, muchos trabajadores que se encargan de los pedidos online, pues nosotros tenemos formando, tenemos ejercicios preparados para que formaran a esos alumnos que ya de hecho lo estamos haciendo para entidades como Carrefour, Puerto Inglés, Euro en Berlín, ese tipo de entidades para formar a los alumnos en preparación de pedidos online, donde hay una serie de ejercicios que se les marca el tiempo, se les da un pedido real como si nosotros hubiéramos pedido al Carrefour un pedido de compra y el alumno tiene que aprender cómo tiene que guiarse, cómo tiene que recogerlo, qué tiene que ir primero, qué no tiene que ir, con un tiempo se le marca y toda esa información de los ejercicios, lo bueno que tiene es que se lo manda directamente al profesor, un alumno termina un ejercicio y directamente esa información del ejercicio va al profesor, al servidor del profesor, el profesor simplemente lo ve y le va a dar información de todo lo que ha recorrido el alumno por la realidad virtual, por el entorno, lo que ha hecho, los tiempos que ha tardado, todo, información total y le corrige incluso el ejercicio, de tal manera que si nosotros en una formación presencial el alumno hacía una práctica, el profesor estaba allí, los otros estaban mirando, el profesor tenía que ir mirando, aquí los alumnos pueden estar cada uno inmersos en su realidad virtual sin compartir el espacio, aunque también se puede hacer, pero sin compartir el espacio, cada uno está haciendo un ejercicio a la vez y cuando terminan todos los resultados le van llegando al profesor, que puede pasar a evaluarlo o puede incluso verlo con el alumno, recrearlos en la pantalla de la clase y verles lo que han hecho, corregirles lo que han ido, lo que no han ido, porque todo eso se puede grabar y se puede almacenar, con lo cual se ahorran tiempos, se ahorran costes, se ahorran, es un ahorro de todo y cada alumno puede ir a su propio ritmo de formación también, por ejemplo, ahora estáis viendo ahí el ejercicio de reposición, un ejemplo de ejercicio de reposición en el que sale que como cuando vosotros vais a cualquier establecimiento y vais a una, veis a la hora del Carrefour, el típico que va con el carrito echando, pero que es de Carrefour y que va preparando los pedidos que hemos hecho nosotros al baile, pues esto igual, te está diciendo cómo tienes que colocar la estantería, esto es un ejercicio de reposición, a tantas alturas, esto es un ejercicio de reposición como se haría en un curso presencial para enseñar a los alumnos la reposición y lo puedan hacer virtualmente, el alumno tiene que colocarlo y en la propia aplicación, no el profesor, la propia aplicación le va a decir si los tienes bien colocados, si los tienes bien almacenados, si los tienes los lineales correctamente colocados, o bien, ¿vale? Esto es por aquí. Y luego, por ejemplo, esto que veis aquí es lo que os he dicho del pedido online, ¿vale? Los alumnos tienen que ir una cesta de compra que han recibido un pedido online, tienen que ir recogiéndolo por todo el establecimiento y automaticamente, si veis aquí, le da a corre, puede corregir, autocorregir ellos mismos el pedido. Esto es un poquito así, simplemente es un vídeo que os he puesto para que veáis un poquito cómo es el entorno y nada más, ¿vale? lo vamos a parar ya aquí. Vale, esto, como os digo, es una pequeña demo. Tenemos eso mismo, lo tenemos preparado para almacén, lo tenemos preparado, lo estamos preparando para hacer que más clientes de cualquier tipo de comercio, que también ya se interactúa incluso con unos avatares, salen unos avatares de distintos, de distintos, que hemos programado nosotros, de distintos tipos y los días de clientes y el alumno tiene que interactuar con ellos y saber qué tiene que decir según la interacción que provoque el cliente, el cliente que está empadado, el cliente que es cualquier cosa de ese tipo. Entonces, estamos en ahora mismo lo que es almacén, reposición, pedido online, entonces, esa parte ya está en funcionamiento, ya estamos utilizando y estamos ahora mismo terminando de desarrollar pues otras, otras aplicaciones de realidad virtual siguiendo más o menos este ejemplo. Lo importante es que sean todo lo preparado obviamente el equipo docente, experto, siguiendo más o menos lo que hacíamos en presencial, llevarlo al mundo virtual. Le da una herramienta al profesor enorme, enorme para que pueda utilizar en clases, en las clases presenciales o se pueda hacer el curso completamente virtual. Pero ya solo como herramienta, nosotros en principio lo presentamos, lo queríamos utilizar como herramienta para mejorar la calidad de nuestra formación, o sea, no para sustituir la formación presencial ni mucho menos, sino lo utilizamos como una herramienta añadida que no la iba a pagar nadie, pero bueno, decidimos apostar por nuevas tecnologías siempre y es una herramienta añadida a la formación. Lo que pasa es que luego nos han ido demandando y realmente se puede hacer un curso virtual o incluso vender esta herramienta como para que se autoformen los alumnos ellos solos, ¿vale? Nosotros siempre nos gusta la presencial realmente y lo utilizamos en nuestros cursos presenciales, pero es una herramienta también independiente para poder formarte en ciertos aspectos de lo que sea. Y como esto, pues hay otras iniciativas en España que se están haciendo de cosas muy especificas como RFP, trabajo en altura, sobre todo de trabajos de empresas y trabajos que son peligrosos, pues se forman extinción de incendios, bueno, hay 40.000 cosas que se están formando. De la parte nuestra esta de comercio, logística, marketing, no había nada, no había nada, lo hemos desarrollado nosotros y de las otras partes sí hay empresas que están haciendo cosas muy, muy interesantes. Lo que pasa es que la mayoría de ellos la estamos utilizando para, como os digo, para un ordenador, con requisitos de ordenadores muy, muy, muy potentes, que si bien mejora la calidad gráfica de las aplicaciones, pero nosotros consideramos que no es lo más importante, sino la libertad que te da un dispositivo de estos, que simplemente te lo llevas en una maletita o te lo llevas en una mochila y que no necesitas un ordenador, no necesitas invertir en ordenadores de más de 1.000 euros para tenerlo, que no está conectado por un cable, o sea, yo creamos que es una serie de ventajas que nos ha permitido apostar por ese tipo de modelos de stand-alone como las Oculus Quest y la nueva que ha salido, la Oculus Quest 2, que ya con mucha más potencia, que nos va a permitir hacer cosas que ahora mismo la programación no nos dejaba porque quieras que no, el procesador de esta gafa es un móvil, es el procesador de un móvil, pero ya el nuevo modelo que ha salido hace un par de semanas, como digo, es muchísimo más potente y nos va a permitir hacer cosas que ahora mismo aquí podemos tener que bajar un poquito la calidad gráfica, hemos tenido que optimizar mucho en programación los procesos para poder utilizar las ventajas de un dispositivo de realidad virtual móvil como este, que lo podemos llevar a cualquier live, que lo podemos utilizar en casa, que lo puede utilizar cualquier persona sin tener un equipo con un desembolso económico grande ni que estemos limitados ahí conectados a un cable. Pues estas son las cosas que estamos haciendo, obviamente ahora con el tema del COVID estamos adaptándola también a las plataformas online, nosotros ya llevamos mucho tiempo trabajando en online y estamos introduciendo aspectos de esta realidad virtual dentro de las plataformas online, estamos trabajando ahora para utilizar la realidad virtual en las plataformas online. La realidad virtual y la realidad aumentada también, también estamos utilizando cosas de realidad aumentada para intentar incluirlo en la formación online que es lo que nos espera ahora en unos añitos, creo yo. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cosa que se me haya pasado o queráis preguntar. Yo soy estudiante de animación y videojuegos, termino ya este año y tengo ya este año. ¿Os puedo enviar el currículo para las prácticas? Aunque eso llamasen para privado. Porque yo vivo en Badajoz Capital y me estoy indicando que estáis cerquita mía. Pero eso ya es algo más personal. Si quieres un correo para no molestar a los demás o como quieras. No hay ningún problema. Puedes contactar conmigo. De hecho, nosotros estamos ahora en un proyecto precisamente que inauguramos ahora una academia para creación de videojuegos precisamente con otros amigos. Hemos formado, vamos a presentar ahora una academia conjunta para creación y edición de videojuegos porque el videojuegos ahora mismo mueve más que el cine mueve más que muchas de las industrias que hay y es el presente ya de un nicho de negocio importante y es una forma de motivar a jóvenes a estudiar y a crear cosas interesantes. Y se necesita personal para crear videojuegos. Entonces, ¿le vas a dejar luego tu correo o te dejo yo el mío? Luego si queréis lo pongo yo en el chat lo pongo yo en el chat si queréis el correo y los datos de Antonio para que le quiera escribir de manera personal pues que le haga o sea que se incluye el manicure. Sin problema. Perfecto, Juan Pedro, ahí rápido ahí al quite pillando la oportunidad. ¿Alguna pregunta más a alguien que quiera hacer mientras alguien se anima porque luego cuesta que se anime porque luego ya luego la gente empieza desde que te dan el ok la empresa esta que si puede sé que es de Badajoz sé que es extremeña si puedes y dices el nombre y quieres y desde que te dicen ok, sí podemos hacer esta idea que tú tienes este desarrollo hasta que ya te dan una entrega funcional ¿cuánto tiempo pasa más o menos? Nosotros desde que se nos ocurre la idea se me ocurre a mí la idea y vemos a ver si es factible técnicamente y que ya vemos que sí y nos ponemos a desarrollar con los programadores ha sido un proceso de de un año la verdad que no ha sido tanto ¿vale? pensando que nos ha cogido lo que nos ha cogido también de por medio hemos tardado un año en hacer el desarrollo si bien es cierto que hemos tenido los problemas de todo lo que se inicia al nuevo problemas como os digo de ajustar de elegir unas gafas en este caso un soporte como este que no era el ideal para programar por la limitación que tiene de procesador que era muy desconocido porque estas gafas salieron hace dos años hasta año y pico entonces optamos por el último modelo y claro optar por el último modelo tiene sus ventajas y inconvenientes tiene el inconveniente como he dicho que todo es nuevo y los programadores tienen que pelearse con ellos y que surgen cosas muy problemáticas ahora mismo ya tenemos todo mucho más optimizado y el motor mucho más optimizado y obviamente el desarrollo ahora de un proyecto nuevo es mucho más rápido pero un año un año un año con financiación exclusivamente propia sin ninguna ayuda de ningún tipo ¿y la empresa? ¿la empresa? ¿la empresa con la que ha participado en el desarrollo? nosotros hemos participado conjuntamente en el desarrollo con obviamente el personal nuestro codo con codo con los amigos nuestros de Viral Estudio con los que también tenemos hecho una una digamos de UTE para el tema de la Academia de Videojuegos que acabamos que vamos a lanzar próximamente lo del nombre de Viral Estudio son extremeños por eso quería que lo dijera Antonio son extremeños son extremeños desarrollan videojuegos desde aquí de Extremadura desde Badajoz y son son gente de aquí que están que han sido elegidas por PlayStation para desarrollar un videojuego que son los primeros que son capaces de decir eso con lo cual desde aquí aquí tenemos muchísimo talento y tenemos gente que si se les da la oportunidad podemos hacer cosas como te digo que yo he investigado por toda España y si bien hay cosas que sí están haciendo de otro tipo de formación de esto que estamos haciendo nosotros somos los primeros que lo que estamos haciendo y son exclusivamente con capital tanto humano como económico 100% extremeño nos pregunta Antonio por el chat Rodrigo Pinilla que qué coste tiene para una empresa que quiera contratar este tipo de formación y qué coste qué coste tiene para una empresa que quiera contratar este tipo de formación pues va dependiendo pues realmente estamos dando el coste prácticamente como cualquier coste de curso de formación de lo que nosotros ofertamos va dependiendo del número de horas que quiera el cliente el número de horas que necesite de formación ya te digo es que esto partió con una idea simplemente de mejorar lo que ya teníamos no como opción de venderlo digamos eterno entonces luego obviamente pues surgió esa oportunidad porque fuimos desarrollando cada vez más nosotros íbamos a hacer una cosita pequeña y al final se ha convertido ya en una cosa mucho más grande pero que el coste es el de un curso cualquiera depende del curso que sea y de las horas que sean pues tendrá un coste que si sea a 30, 40, 45, 50 euros la hora dependiendo de ya te digo de las casuísticas del curso que se quiera conformar que se hace a medida y se hace por algún número de horas determinada si tiene interés si tiene interés alguien alguna propuesta que le ha creado si tú portemos una propuesta en concreta de un número de horas de alguna temática en concreto pues lo puede contestar con nosotros y si lo decimos pero que no es una burrada lo que si es una burrada por ejemplo es cuando yo empecé a investigar que había por ahí hecho y había gente que tiene hecho unas aplicaciones muy interesantes pero como digo con las limitaciones de que tienes que tener un ordenador súper potente tienes que comprar un ordenador súper potente tienes que comprarles a ellos su licencia de uso de no sé qué bueno tenías que era un gasto que no compensaba no compensaba instalarlo aquí por eso decidimos nosotros desarrollar las muestras aparte que no tenían de los específicos que nosotros queríamos eso era inviable el dineral que había que pagar aquí en un en un Badajoz en un Madrid pues a lo mejor la gente tiene otro tipo de medios y otro tipo de cosas pero aquí en un Badajoz era inviable lo que nos piden empresas de por ahí de fuera aquí no le va a costar en la formación de esta formación más por ejemplo o menos nosotros no le vamos a cobrar más que cualquier curso de formación que podrían contratar de normal y corriente presencial vale y por último como tú has comentado que vuelve a salir la nueva versión de la Quest que ya está en el mercado ampliar esto o sea que los nuevos dispositivos que están saliendo vuestra programación vuestro aplicativo que se adapte este tipo de cosas a la escalabilidad ya supone mucho o hay que hacer un desarrollo desde cero para las nuevas versiones o la escalabilidad es casi nula ¿cómo va? lo que es ampliar por ejemplo a todo el que vaya a comprar yo una gafa de dispositivos si es de realidad virtual si estamos hablando de realidad aumentada por ejemplo estaríamos hablando por ejemplo de las Polo Lentos de Microsoft esa si es de realidad aumentada y tal y cual y han salido las nuevas también que son una pesada pero si es de realidad virtual yo recomiendo las Oculus Quest pero las dos las nuevas que ha salido que es la que adaptar lo nuestro ahora a esas Oculus Quest 2 no nos sorprendría tanto la verdad que no sorprendría porque realmente es el mismo sistema todo es igual funcionaría e incluso podríamos nosotros ahora aumentar por ejemplo la calidad gráfica que la tenemos optimizada el renderizado ciertas cosas que la tendríamos muy optimizada para que fueran incluidos en la Oculus Quest ahora en la Oculus Quest 2 actualizar lo que tenemos nosotros nos va a permitir pues aumentarle más la calidad gráfica y aumentarle que todos los movimientos sean mucho más fluidos y todo sea mucho mejor no nos supone no nos supone porque nosotros ya estamos programando directamente para esta capa en este sistema vale y me preguntan por el chat Juan Pedro Ruiz que si crees que con el 5G con la llegada del 5G que puede ser un salto de calidad a equipos como la Quest 2 sobre todo lo dices por si por si lo tienes que hacer en otros países y todo esto claro exactamente exactamente con el 5G y va como se supone y llega aquí como se supone que tiene que hacer que hay que hacer las pruebas pues supone lo que es ya subir la aplicación al servidor utilizarla ya mediante el servidor sino que no hay que instalar ahora mismo nosotros la aplicación la tenemos que instalar normalmente la estamos utilizando instalándola en las propias webs y decir que cada gafa tiene la aplicación y el alumno entra en el menú pum elige y fuera con este 5G pues va a facilitar la otra versión que tenemos que la aplicación está en un servidor tú tienes una gafa que es un terminal digamos tonto y tú te conectas vía internet pum accedes al servidor con eso tenemos más control obviamente del alumno más control del alumno más control del profesor que se conecta a su servidor a toda la parte de los ejercicios de evaluaciones cualquier interacción va a suponer un salto enorme ya no digamos para las aplicaciones que están haciendo tipo de o como están haciendo de operar en tiempo real que está operando un cirujano aquí a un paciente de Japón con una gafa de realidad de realidad aumentada en realidad mixta o en realidad virtual eso supondría vamos de hecho trabajar mediante servidor que dice que el alumno se conecta a un servidor con la gafa internet y acceda a las aplicaciones que nosotros colocaríamos allí pues eso tenemos que hacerlo con unas conexiones de internet potentes si no no es viable ok nos dice Elena Montes también por el chat que primero se realiza ellos ella es responsable también de una empresa de desarrollo de realidad virtual y nos dice que ella su empresa realiza primero una estimación del proyecto y que nosotros recomendamos fijar un precio final nuestra ratio de horario es de entre 40 euros y de 30 euros hora para cualquier otro desarrollo de software app e-commerce tal 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 y un proyecto de realidad virtual suele costar a partir de 3.000 euros los que ella viene desarrollando y tal yo creo que Elena la pregunta que venía antes era las horas de formación que daría Antonio con esta herramienta que también exactamente pero que también viene bien que alguien tenga una estimación de lo que podría costar un proyecto de este tipo al menos los que hace los que hace Elena que todo supongo que va quiero decir esto es una estimación que hace Elena así a brocha gorda sin conocer los detalles de cada proyecto y alguna vez que conozca los detalles y la circunstancia de cada uno pues valerá ese presupuesto muy a brocha gorda muy a brocha gorda porque los desarrollos como bien sabes se complican pero pero nada se puede complicar un desarrollo y las horas de prueba se disparan pero te digo que nosotros en las primeras horas en las primeras estos que hemos en las primeras de cerrarios que hemos estado preparando hemos echado horas muchas más horas de las que existía ahora ya que está más deturado pues ya todo va a estar más fluido pero al principio sobre todo con dispositivos de este tipo nuevos que dan problemas que nadie lo sabe ni siquiera los propios desarrolladores de la web de Oculus eso era investigar sobre la marcha entre unos y otros no es fácil de estar bastante bien ok pues si no hay ninguna pregunta más que en el chat no veo agradecerte Antonio que nos hayas presentado tu proyecto tu aplicativo que ahora dejamos tus datos por si alguien te quiere contactar algo más de manera privada o si quiere establecer algún tipo de formación de contacto de formación contigo lo que sea pues dejamos tus datos para que te contacten y nada agradecerte eso me encanta lo de traerte a ti a colación por eso porque una persona aquí de formación que no tenía por qué complicarse mucho la existencia que tú ya tienes tus nichos de mercado como alguien en Extremadura en Badajoz pues se tira al barro y establece una forma un modelo de formación totalmente innovador aplicando las nuevas tecnologías y siendo pionero en este mundillo pues muchas gracias agradecértelo Antonio muchas gracias vale pues continuamos si no hay ninguna pregunta ninguna duda si nada que tengáis continuamos voy a compartir yo ahora la pantalla a ver esto es sobre las dudas que surgieron antes justo antes de entrar y no 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 antes de entrar y que ayer no sé si fue Rodrigo o quien fue quien me preguntó sobre cosas de e-commerce aplicado con la realidad virtual te explico un poquito lo que hay de acuerdo en wordpress por ejemplo que es uno de los de los cms que hay para desarrollar aplicaciones web tiene un par de plugins que son estos que te estoy mostrando ahora en pantalla espera que te lo aquí esos son que te lo estoy mostrando tiene un par de plugins que te permite meter tus productos en 3D y mostrarlos de una forma 3D para vender mejor yo no los he testeado de hecho lo poquito que estuve enredando anoche para verlo no es que den tampoco muy buena no es que den muy buena garantía no da muy buena eso muy buena firma de este tipo de cosas espera que me está saltando el chat a ver si se acaba ok digo que estas son vale vale Juan Pedro gracias por por lo del chat que no lo podía ver y ahora ya estoy eso esos son los datos de ACL formación decía que Wordpress tiene una serie de plugins que son hasta donde yo he llegado son gratuitos pero que no funcionan no están muy todavía muy maduros pero se pueden utilizar y se pueden implementar y son bastante sencillitos de 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 trabajar con ellos estos son algunas de las gráficas de los ejemplos que se ve con ellos y que se puede hacer tengo más os lo muestro que hay todavía un par de opciones más un segundito que os voy mostrando el plugin se llama Armis perdón se llama Armis el plugin hay varios yo os enseño si hay dos o tres yo os lo enseño este es Armis este no este ya lo enseñé este es Armis y este es otro que quiero enseñaros voy a compartir pantalla este es otro que también te sirve por ahí debo tener ahora el nombre o sea que ahora os lo digo y que funciona un poco parecido le tienes que meter 3-4 fotos del producto que sea y luego el plugin ese te lo te hace el modelado en 3D yo no ya digo no los he probado no puedo dar un feedback bueno de cómo va cómo funciona cómo hay sería cuestión de un poco de tantearlo y son lo que sí os puedo decir que son gratuitos y que bueno que por lo menos por enredar por probar podéis podéis hacer y ahora os enseño otras soluciones un poco más curradas os comparto otras opciones que hay hay unos CMS al igual que Wordpress pero si ya están más dedicados más enfocados directamente a lo que es el comercio electrónico como son Shopify o PrestaShop bueno pues Shopify ya sí que está sacando una tecnología nueva Shopify AR que te permite directamente hacer las compras con con realidad aumentada ¿de acuerdo? tampoco lo he tenido la opción de probarlo no sé cómo cómo funciona lo que sí veis aquí el pantalete que estoy mostrando Shopify sé que es gratuito o sea lo podéis descargar instalarlo y empezar a trabajar con ello y funciona pues similar a esto se puede modelar el el programa el objeto que diga te lo hace en 3D y luego la visualización tanto en web como en dispositivo se hace en 3D y a partir de ahí puedes comprar no lo he tocado no lo conozco pero está disponible y luego PrestaShop que es una tienda un poco más madura un poco más grande en cuanto a prestaciones que Shopify yo creo que parte de comercio electrónico de estas soluciones prediseñadas yo creo que puede ser la número uno en instalaciones tiene un módulo que se llama EasyVA Resize el que estáis viendo en pantalla que dice aquí que está en torno a 50 euros que también se puede implementar en la plataforma PrestaShop es gratuita la puedes implementar y te permite hacer este tipo de compras en realidad virtual no los he probado no los he trasteado con lo cual no puedo deciros lo poco que tú vas lleviendo es que sí que le meten los datos sí que le meten las fotografías y tal y él se encarga de renderizarte esa imagen 3D y ponértela en tu catálogo entonces a partir de ahora cuando veamos un catálogo de zapatos pues no vas a ver 3-4 imágenes y la típica lupa que te amplía las prestaciones sino que con este módulo vas a poder verlo en 3D no he estado no he sido capaz de ver cuando he estado trasteando si además de vía web se puede se puede visualizar a través de algún dispositivo no he sido capaz de que ninguno de los ni en Shopify ni en PrestaShop me dé me dé información sobre eso si sobre son extensibles a este tipo de caché pero bueno están ahí funcionan y yo no las he probado de momento si me dais unos días seguramente que por enredar porque no eso enredaría y lo haría y en cuanto a si alguien hace esto aquí en Badajoz en Extremadura que me lo preguntaron ayer pues cualquiera que maneje PrestaShop cualquiera que maneja WooCommerce lo puede hacer creo que sin ninguna complicación o no más allá de una complicación normalita que pueda tener para solventar este tipo de cosas con lo cual profesionales sé que en Extremadura hay mucho de esta gente si hay por ahí un catálogo de la junta de gente que se dedica a trabajar con este tipo de plataformas hay un grupo de Wordpress Extremadura que te facilitan un catálogo de gente que está trabajando y seguramente allí podréis ver a alguien que esté más especializado que ya lo haya testeado este tipo de módulos y le pueda pedir información e incluso presupuesto de cómo funciona esto de cuánto se le puede de ahí o el tiempo que tarda en generar una empresa una tienda de este tipo lo que sea ahí puedo puedo facilitar esa información si queréis y nada preguntarle buscarle y pedir presupuesto directamente yo no he trasteado con ninguno de estos dos módulos así que no os puedo decir Juan Pedro tú que estás por ahí Juan Pedro Mancera Juan Pedro Mancera estás por ahí escuchando bueno pues luego si se conecta se lo digo para preguntarle que yo sé que él se mueve en el mundo web si conocía algún caso concreto para poder daros feedback de ese tipo de de este tipo de aplicativos vale vale está diciéndonos Elena Elena Montes que ella también ofrece su empresa también ofrece formación con un precio así aproximado más o menos al de al de a lo que no sé Elena si te refieres a a la parte esta de wordpress web que hemos visto o a la parte que hemos visto antes con Antonio de la realidad virtual eso Elena cuando puedas nos lo dejas por el chat o abres micro lo que tú quieras y nos lo cuentas ok vale ahora lo que voy a hacer es lanzar a todos vosotros el cuestionario este por así decirlo de el cuestionario este de 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 conocimiento no sé cómo se llama a la prueba esta escrita que obliga que obliga Extremadura a Extremadura a la gente que son los que han organizado este curso a que os lo os lo pase lo voy a lanzar se rellena son nueve diez preguntas son sencillísimas lo podéis lo podéis lo podemos solventar aquí entre todos o directamente cada uno que haga el suyo como queráis no hay ningún problema a ver si me deja no dejáis esas chuletas ¿no? si no hay ningún problema eso lo podemos solucionar entre todos los que estamos aquí porque no tiene dificultad si es más un trámite burocrático que nos exige que nos exige avante que que sabéis que conocimientos hay aquí ¿Juan Pedro? ¿Juan Pedro? No, Juan Pedro el otro Juan Pedro Juan Pedro Mancera es que creo que él tiene la opción de lanzaros el cuestionario a ver si es que tengo que lanzarlo sí, sí, sí no te preocupes Juan Antonio Pablo que lo resolvemos entre todos que voy a dejar el tiempo que haga falta hasta que no entregue el último no cierro la eso si alguien está atendiendo una llamada o lo que sea que no se preocupe que no quedo que no lo voy a no lo voy a cerrar no hay problema en ese aspecto Juan Pedro Juan Pedro hazme caso dime dime estoy aquí estoy aquí es que me habían llamado justo en el momento no me hacen ni caso en todo el día y ahora me han llamado vale quiero lanzarle a la gente el el cuestionario no sé exactamente lo digo como lo lanzaste tú no eso desde el de info espérate voy a ver si yo me puedo meter dame un segundo sí me puedo meter porque a mí tampoco me hacía caso si estás tú claro que el problema es que creo que si estamos los dos no te deja si estamos como bueno dime cómo lo lanzo si el espérate dame un segundo lo vas a lanzar ya sí mira yo bueno si me dejan lanzarlo no me aparece ninguna notación a mí por lo menos a ver es que la has hecho desde el tuyo seguramente cuál es el mío no la has creado desde el tuyo desde la has creado desde info sí en teoría sí pues a mí no me aparece dentro de la reunión tiene que aparecer en la opción votación y no me aparece esto espérate entra tú en la sesión de zoom y allí en la parte de votación lo tienes que ver además que te tiene que dejar porque es que no no está si me salgo no cierro yo nada de nada a vosotros ni el chafo ni nada yo me quedo como no te preocupes me voy a salir entonces para en un segundo viene viene nosa Antonio está probando una cosita del zoom yo voy a aprovechar este 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 momentito si me permitís me oís bien ¿verdad? ¿me oís bien a mí? sí, sí perfecto vale muchas gracias bueno yo aprovecho yo el primer día abrí yo un poquito la formación yo soy Juan Pedro Mancera de BERS soy junto con Carlos una de las personas que coordina todo este programa de nuevos profesionales digitales y bueno comentaros que antes de que se me olvide y por si alguno falta se os va a entregar en los próximos días yo creo que si no es esta semana el viernes será la semana que viene al principio un correo se os va a mandar un correo con un certificado de realización de la acción formativa de las 12 horas de formación en las que habéis estado presente y en las que habéis participado y luego también os pasaremos un enlace a un cuestionario de satisfacción no tiene nada que ver con el que os está preparando José Antonio es un cuesto de satisfacción para para ver un poco pues si os ha parecido los contenidos que os ha parecido el profesor que os ha parecido por ejemplo las charlas que tú disteis ayer que habéis tenido hoy de Antonio de ACL formación y un poquito bueno para que que os valoréis un poco en general el curso ¿de acuerdo? entonces os pasaremos un correo a las direcciones que nos habéis pasado en su momento que son las mismas a las que habrán llegado los accesos para el curso y el cuestionario que será un Google Form para que que lo haáis un cuestionario de satisfacción independientemente del cuestionario que vais a pasar ahora con José Antonio os puede llegar a través de mi correo que es juanpedro.mancera arroba versconsulting.com o el de Carlos ¿vale? puede pasar cualquiera de los dos podemos pasar esa información independientemente yo supongo que para mañana o pasado tendremos disponibles ya los vídeos de las tres sesiones de esta semana y las presentaciones de José Antonio entonces las pasaremos también por correo en un correo independiente al que pasaremos una semana que viene con el certificado y nada cualquier duda o cualquier consulta que tengáis sé que algunos y algunas estáis en otras acciones formativas de este programa de nuevos profesionales digitales cualquier duda o consulta que nos queréis hacer tanto a Carlos como a mí bueno en cualquier momento nos podéis escribir al correo electrónico que siempre lo vamos a intentar atender lo más rápido posible si os falta información si os falta algún material o algún tipo de vídeo de alguna de las sesiones o lo que sea simplemente nos lo tenéis que comentar o si no llegase eso sí os lo pido si el lunes nos ha llegado lo que es el material de estos tres días a nivel de vídeo y presentaciones avisarnos al correo bien de Juan Pedro os lo voy a poner aquí mejor y así lo tenéis lo pongo para todos y ahora mismo pongo el de Carlos que es muy parecido también para que lo tengáis ese sería el mío este sería el de Carlos independientemente de que nosotros uno u otro os enviemos como os decía el material entre mañana y pasado y la semana que viene os enviamos el certificado cualquier duda consulta que queréis hacer acerca de las formaciones que estamos subiendo a la web de Conectapime que estamos difundiendo a través de las redes sociales cualquier cosa hemos sacado ya para la semana que viene el de robótica avanzada que empezará os voy a pasar la web Pedro mientras estás hablando hay alguna diferencia entre entrar aparte de las normales que se entiende entrar con el aplicativo que entrar vía web es que sí que es cierto que no tengo aquí que no aparece la la encuesta al cuestionario este y estoy convencido que aunque era las 9 y media de la noche si me hablaste me llamaste por teléfono pasan las mejores familias bueno no te preocupes yo creo que lo hiciste en el aplicativo puede ser que sí que que hubiera algún tipo de problema entre hacerlo en el aplicativo y hacerlo vía web yo prefiero hacerlo vía web sinceramente no sé cómo lo hiciste ayer al final si lo hiciste desde el aplicativo o vía web bueno no lo sé pero el caso es que no lo tengo aquí y no no si si no aparece es lo que me ha extrañado pero si quieres vamos a hacer una cosa como evidentemente las preguntas te las sabes mientras yo les termino esta información pues ve redactando redacta 4 si tenías pensado 8 porque tú eres capaz de haberle puesto 8 preguntas 9 preguntas este día quédate que burrada pon 4 o 5 prepara 4 o 5 y se la o pásamelas y mientras tú terminas la formación lo que ya me da miedo es si las creo aquí directamente si me las va a respetar o no o como crealo vía web vale yo estoy yo metido espérate que me creo que me he salido si me voy a salir un momento y crealas tu vía web vale vale mientras termino yo de comentar una cosa os he dejado el enlace os comento aprovecho mientras José Antonio está terminando el cuestionario cosas del directo cosas de las aplicaciones de las nuevas tecnologías suele pasar os comento esa web que os he pasado la web de Conextapime de la formación supongo que para acceder al curso pues habréis accedido a ella os la dejo directamente la tendréis ya pero yo os la dejo porque íbamos a ir subiendo los distintos cursos que se van a dar del nuevo vamos del programa de nuevos profesionales digitales vale faltan todavía 5 formaciones bueno con la que vamos a iniciar el lunes sería la quinta la de robótica avanzada la cuarta perdona la cuarta y después bueno hay muchas muy interesantes esta blockchain también por ejemplo está la transformación digital en el sector logístico sobre todo para ver cómo está trabajando el sector logístico el tema de la digitalización de las nuevas tecnologías tenéis también bueno pues os digo tecnología BIM en la construcción es decir tenemos varias alternativas y tenemos varias formaciones sobre todo para capacitarnos un poquillo en el tema digital y en conocer nuevas herramientas nuevas opciones y nuevas formas de trabajo os dejo la web por si queréis verla aparte independientemente de que nosotros seguiremos difundiendo los diversos cursos que vayan saliendo sé como os digo que muchos y muchos habéis ido apuntando a lo largo de estos días a varios podéis apuntaros a más vale me explico si alguno a partir de ahora pues está interesado en alguno de los cursos puede volver a inscribirse en el formulario de inscripción al que accedisteis en un principio vale lo volvéis a rellenar y ya está o bien directamente directamente y por eso os he dejado los correos de Carlos y el mío si alguno de los que estáis en este curso resulta que hay alguno de los que se van a impartir que si queréis os los digo ahora mismo por si alguno tiene idea nos puede mandar un correo en vez de inscribirse que nos mande un correo a cualquiera de las direcciones que os haya dicho oye estoy interesado en inscribirme me da igual cualquiera de las dos maneras nosotros los formularios de inscripción lo vemos continuamente y no tendréis problema en decirnoslo bien os apuntáis otra vez al curso que os falte o que queráis hacer de los que vienen en el programa a través del mismo formulario de inscripción que utilizaste o bien me mandáis un correo a mí o a Carlos y nos decís oye este curso me interesa este curso lo quiero hacer inscríbeme y automáticamente me inscribiremos por eso una pregunta Juan Pedro yo me inscribí también en el curso que tenéis de almacén o logística o una cosa así sí transformación digital en el sector logístico ¿se ha empezado a impartir? no, no, no no te preocupes precisamente en la página de Conecta Pymes lo veréis con tiempo de antelación por ejemplo ese que tenéis de robótica avanzada ahora mismo en la página de Conecta Pymes aparecerá de hecho si os queréis os voy a compartir pantalla si me permitís un segundo creo que lo estáis viendo bueno aquí en la web que os he pasado bien los que ya han terminado por ejemplo el de Cloud Computing el de transformación digital como motor del cambio empresarial el de realidad virtual y realidad aumentada y por ejemplo el de robótica avanzada que empieza el 26 empieza el lunes este se publicó ayer y que se publican con 5 a 7 días de antelación siempre que tengamos clara porque las fechas muchas veces van supeditadas a los formadores sobre todo a los equipos docentes que en este caso por ejemplo el de robótica lo da un equipo de especialistas de la empresa Deutz que bueno ha tenido la amabilidad de ayudarnos en este proyecto que son unos especialistas en robótica y bueno ellos normalmente son los que nos indican un poco las fechas si las fechas que inicialmente tenemos previstas serían factibles entonces os quiero decir con esto que no os preocupéis que con 5 o 6 días se os avisará lo tendréis aquí disponible en la página insisto yo ahora os voy a comentar los que quedan los que quedarían por hacer no os voy a decir fecha va a ir aproximadamente va a haber una diferencia de una semana entre uno y otro partiendo del de robótica avanzada que es el 26 bueno pues yo os comento un poquito insisto sin daros fecha los siguientes que hay por si os queréis inscribir a través del formulario que nosotros lo vemos constantemente o bien a través de nuestros correos comunicaros con nosotros y decirnos oye pues estoy o quiero inscribirme a tal curso por ejemplo mira Raúl te tengo para que inscrito en el de robótica avanzada te estoy viendo no sé si está Raúl por cierto creo que sí estaba Raúl hoy por aquí ah sí Raúl estás por aquí te tengo dime si es correcto en el de robótica avanzada si me creo me dices que sí es correcto vale bueno pues Raúl por ejemplo se le mandará mañana o pasado seguramente ya el viernes el acceso la información y acceso para para el curso de robótica avanzada que empezamos el lunes el lunes ese curso tiene un horario de seis y media ocho y media insisto los horarios van cambiando muchas veces en función de los de los profesores y profesoras que que participan o que nos ayudan en este proyecto bueno y como lo prometido deuda un segundo voy a comentaros los cursos que quedan os digo nos voy a comentar exactamente vale la semana que viene empezamos el de robótica avanzada vale luego iría teóricamente después de robótica avanzada ya lo tengo creado cuando tú quieras vale dame cinco minutillos vale lo que tú quieras por cierto tienes activada la opción para poder lanzarlo que tiene como un botón no me acuerdo si ir a lanzar o comenzar o lo tienes sí vale vale te lo digo permíteme un minuto y termino bueno os comento los cursos que faltarían partiendo el de robótica avanzada que empieza el día 26 la semana que viene también seguramente a mediados finales de semana insisto dependeremos mucho de del profesorado queremos ya también publicar publicar tanto en la web de conecta pines como he pasado antes como en nuestras redes sociales las de vers consulting a través de extremadura avante etcétera publicar el de inteligencia artificial luego vendría existe ese ya seguramente el que viene luego ya empezaría en noviembre después del puente pero existo yo os digo aproximadamente para que os hagáis una idea empieza el de digitalización en el sector logístico es muy parecido digamos que tomando la base de lo que se dio en el primero con Carlos de transformación digital es entrar en un sector concreto y ver cómo trabaja la digitalización qué herramientas utilizan qué procesos están digitalizando veremos algún caso de alguna empresa operador de transporte o empresa directamente de transporte que nos dirá o nos comentará un poquito cómo están trabajando ellos en la digitalización algunos están en proceso cosa que es muy interesante entonces esa será como coger el de transformación digital y especificarlo para un campo insisto ese será a partir del 6 7 de noviembre no os preocupéis que como decimos como os he comentado antes lo difundiremos y lo lanzaremos una semana aproximadamente antes luego tenéis aproximadamente por las mismas fechas ya os digo después del puente de noviembre casi a la par queremos que empiece el de blockchain empresarial ¿vale? poco por orden y luego a mediados de noviembre insisto todo esto es referencia no os quiero dar fechas exactas porque luego a lo mejor se cambia alguno de orden o alguno se retrasa tres días lo que está previsto inicialmente que es nuestro calendario a mediados tenéis el de BIM en la construcción y luego ya pues tendréis la parte de FOT y Edge Computing que esa ya será para finales de noviembre y luego la parte de blockchain en el sector transporte entonces son un poquito las formaciones que nos quedarían si tenéis cualquier duda o cualquier consulta me mandáis un correo pues si estáis interesados ya os digo en inteligencia artificial en blockchain en BIM en la construcción en transformación digital en el sector logístico en FOG o y Edge Computing es decir lo que queráis nos podéis mandar un correo o escribiros directamente a través del formulario que os voy a pasar también no sé si lo tenéis supongo que lo tendréis el formulario de inscripción porque en él os habéis inscrito pero por si acaso lo paso y ya os dejo con los Antonio sí porque como tardes más les pongo más preguntas no, no, no no te preocupes no os preocupéis que nos va a poner más y si no aprobado general como decía antes Pablo bien os dejo aquí también esto ¿me vas dejando en el chat? voy, voy, voy le voy dejando cositas en el chat no te preocupes es que quiero es el formulario de inscripción ¿de acuerdo? que ya sé que lo conocéis ya sé que lo habéis inscrito a través de él pero yo lo vuelvo a pasar por si alguno se lo ha perdido y si queréis volver a inscribir no pasa nada porque te vuelvo a inscribir en alguno de los cursos en los que no has podido o no has querido o no habías pensado que te podía resultar interesante ¿vale? y cualquier duda tenéis nuestro acorde y nada yo por mi parte ya os dejo con José Antonio daros las gracias por haber asistido a la formación y sobre todo lo que queremos siempre en este proyecto es que os resulte útil práctica a nivel profesional incluso si me apuras a nivel personal que os haya gustado que os haya entretenido pero sobre todo a nivel profesional que os aporte nuevas vías nuevos caminos evidentemente como en todas las formaciones en esta pues tendríais que profundizar ver herramientas seguir investigando por vuestra cuenta o en otras formaciones más amplias estamos intentando a ver si conseguimos que se puedan dar más formaciones y bueno como os comento pues espero que os ayude en vuestro trabajo en vuestro día a día y en abrir nuevas vías profesionales es muy importante utilizar las tecnologías para una mejor una forma más efectiva y más eficiente de trabajar y también para nuestra vida personal también mejorarla y nada reitero mi agradecimiento y ya os dejo con José Antonio muchísimas gracias José Antonio nada simplemente antes de pasar al cuestionario este se me había olvidado antes daros esta referencia para la gente que estaba buscándome lo de e-commerce productos 3D esta es una empresita que lo que te hace es que tú le mandas todo el catálogo de artículos de tu tienda y ellos te lo pasan todo a 3D y te dicen que te lo te lo pasan en formato para que luego sea importado en Shopify en PrestaSoy etcétera etcétera o sea que no la he tampoco la conozco no la no he trabajado pero como veis aquí Qcommer PrestaSoy y Magento que es otra otro CMS que está muy dedicado a la parte de e-commerce funciona ellos dicen que tú le pasas todas las fotos y ellas te lo modelan en 3D para luego implementarlo te lo darán exportado a un formato que que estos aplicativos que estos gestores son compatibles trabajan con ellos y te lo puede y puedes mostrar tu catálogo directamente con lo cual si solamente sabes de de la parte de plataforma de e-commerce manejas bien WooCommerce con WordPress o manejas bien PrestaSoy sigues preocupándote de eso de manejarlo bien porque ellos te van a dar todo el catálogo ya moderado en 3D no los conozco no he hecho pero bueno que lo tuve estuve ahí investigando por la petición aquella y están ahí existen ya vosotros bicheáis y pedís referencia pedís presupuesto a ver qué tal funciona esta gente bueno paso ya al cuestionario este y lo resolvemos entre todos si queréis os tiene que haber aparecido ahora una pantallita con las votaciones y a partir de ahí pues vais votando si queréis las vamos resolviendo entre todos que es más sencillo y así participamos todos y no hay historia a ver voy a quitar el chat y voy a poner voy a poner el listado de gente y empiezo Rodrigo si te importa que te cojo que eres el primero que estás aquí respóndela tú si sabes y si no le ayudamos entre todos Unity son motores de búsqueda motores de videojuego o ninguna de las anteriores entiendo que ninguna de las anteriores porque no es exclusivamente para videojuegos vale pero son motores de videojuego realmente se están utilizando en el mundo del videojuego por ahora hay aplicativos que salen de aquí que se utilizan para el cine se utilizan para otro mundo y tal pero bueno básicamente sí es solamente para videojuegos sería la respuesta en realidad la que hice ayer tenía una trampilla eso para evitar lo que ha dicho Rodrigo para que no era solo de videojuego era para más cosas pero como la ha tenido que conformar ahora de pese corriendo para la de videojuego no vale ¿qué vas a pillar? Pablo la siguiente ¿hace falta programación para manejar Unity? y te digo las opciones sí no no es necesario y sí hay que saber PHP y CSS A ver en principio la herramienta sin saber manejar puede enrear podríamos decir que puede enrear pero yo siempre considero que para manejar bien una herramienta tienes que saber un poco de la programación que manejas totalmente de acuerdo pero bueno en principio si alguien quiere empezar no es necesario como tal no hace falta programación evidentemente si controlas un poquito de C pues mucho mejor pero que no es necesario como tal vale Unity y Unreal Engine son gratuitos si no yo los mirateo si es gratuito hasta 100 puntos vale claro depende de la facturación exactamente dependiendo de de la pasta que empecemos a ganar con los desarrollos que ya vayamos haciendo pues ya te empiezan a pedir un fijo que rondaba los 1800 aproximadamente en el caso de Unity o un Real que con esta versión última la 5 te pide un porcentaje de los beneficios que tiene con tu con tus desarrollos o sea que depende un poco de la facturación Elena en el artículo de no esta me la responde creo que es que no sé quién lo puso creo que lo puso Rodrigo o Juan Pedro no recuerdo el artículo de ayer de Mar Vidal que hablaba ese de nueva virtualidad es una cancamusa y aún no ha llegado está solo en Barcelona y en Madrid o es una realidad y Splat ahí he escrito algo raro Splat es un ejemplo de ello o Elena o Rodrigo que me ayuden es una realidad y Splat es un ejemplo fue el ejemplo el artículo que creo que lo facilitas tú ¿no Rodrigo? sí fue el artículo que ayer puso en el chat que luego lo estuve leyendo por la por la tarde tranquilamente y nada viene a contar eso que a partir de ahora pues herramientas como esta como Fun o como Teams se van a quedar obsoletas y y Splat o este tipo de plataformas que hay van a ser la nueva la nueva virtualidad la nueva realidad que hay de hecho ayer me abrí cuenta en Splat ya creé mi propio avatar y intenté hacer una reunión virtual y sobre todo a la hora ya de verme que te hace una foto de tu cara se te activa la webcam y te hace una foto y te queda muy si tiene una pinta muy graciosa está bien pero sobre todo porque estuve intentando compartir archivos mostrar mi pizarra y todo esto y funcionaba bastante bien y eso que lo hice vía web si lo hubiese hecho lo que pasa es que era ya tarde acoplando que podía haber acoplado la cámara las gafas yo creo que hubiese quedado bastante bastante chulo este fin de semana si saco un rato intentaré conectar directamente las gafas a ver cómo funciona eso realidad aumentada es una tecnología que se crea totalmente con técnicas informáticas a partir de la realidad podemos lograr escenarios más potentes visualmente y virtuales o eso es una óptica ¿no? a partir de la realidad podemos lograr escenarios más potentes visualmente y virtuales ok todos de acuerdo ¿no? gracias Elena la siguiente entonces ¿qué es XR? ¿XR es realidad aumentada? ¿es realidad extendida? ¿o es algo porno por lo de la X? es realidad extendida perfecto no sé quién me lo ha dicho que lo ha dicho muy rápido Juan Antonio Juan Antonio muchas gracias Juan Antonio efectivamente XR es la mezcla de todas las realidades anteriores que ha comentado de la aumentada de la virtual de la mixta eso es XR que ya lo ha dicho incluso Antonio y la persona que nos ha mostrado su aplicativo lo ha dicho que ya pasa de realidad aumentada a realidad extendida a algo más que es la realidad para él mixta y ya extendida directamente y la última ¿puedo sacar mi proyecto? cuando digo mi proyecto quiero decir mi aplicativo mi solución de software puedo sacarlo directamente a unos cascos unas gafas de manera nativa o por el contrario necesito o hace falta siempre un PC si que se puede o necesito una videoconsola para sacarlo al mercado para sacarlo fuera como bien nos ha dicho el exponente de hoy ¿no? el que ha expuesto hoy si se puede porque hay gafas que te permiten que ya tienen ese software integrado para poder para poder meter la aplicación efectivamente esa es esa es la cuestión ya habéis respondido todos yo puedo ver ya creo que incluso habéis respondido todos ¿verdad? yo no lo he minimizado y no lo encuentro pues con el alta volador me imagino que irás pasando por las pantallas hasta que hasta que la muestres hasta que la encuentres vale lo he cerrado sin en vez de minimizarlo lo he cerrado no sé si puedo volverlo Juan Pedro mira si abajo tienes una opción que pone votaciones abajo en el panel inferior donde tienes seguridad participante aquí está gracias perfecto vale pues no todas tienen el 100% extrañamente hay gente que me ha respondido ha habido ha habido disputas en la 2 donde hace falta programación para manejar Unity la diferencia es entre un 9 y un 10 o sea que tampoco ah no y en la 1 también me habéis respondido si en cuanto acabe Juan Pedro me lo dejas porque creo que tengo la opción de cuando final ok pues finalizo la votación y creo que ahí tenéis ahí tenéis los resultados creo que salen ahí los resultados y podéis podéis verlos las dudas han sido las dos que hemos comentado antes sobre Real Engine y Unity que no exactamente no eran videojuegos o sea valía para algo más por eso alguien ha respondido que no y la otra lo de si hace falta programación que no no es necesario pero como antes ha dicho también creo que ha sido Pablo si conoces y controlas pues es mucho más óptimo mucho mejor mucho más profesional los resultados que vamos a tener ok dejo de compartir la pantalla esta y ya está no hay ninguna por mi parte no hay ninguna cosa más salvo que me queráis hacer ah bueno si voy a dejaros voy a dejaros como dije ayer por lo menos mis datos yo los voy a dejar los voy a dejar accesible el que quiera rellenar aquí sus datos el que quiera dejar sus datos de contacto eso también lo podrías hacer con lo que acabas de hacer con lo mismo que has presentado lo de nosotros poner nuestros datos para el que quiera de una manera está dando lo que estás haciendo es que realmente si quiere ponerlo lo ponga y el que no quiera ponerlo lo que no lo ponga si lo que pasa es que en lugar de poner una votación lo voy a poner con un word compartido y directamente podéis tomar ahora os dejo que toméis todos el el control una pregunta jale has pasado los has pasado el cuestionario de satisfacción no me lo va a pasar según ha dicho no Carlos se les va a mandar por correo se les va a mandar por correo igual que con el certificado vale se lo he comentado igual que se ha hecho estoy compartiendo estás cortando tu pantalla y ahora pero nosotros no podemos escribir en esta pantalla si si en teoría espérate no lo he hecho pero debéis de dejar permitir el control remoto empiezo por Rodrigo Rodrigo tú debes de poder escribir ahora mismo ahí no no me deja no veo la pantalla veo el programita de word el menú y todo pero no me deja escribir nada a ver espera espera un segundo vale parece que sí vale ok le doy el acceso ahora Pablo hola Rubén te oigo muy lejos Pablo creo que puedes tener dime Rubén no te oigo muy bien Rubén era una conversación por ahí en otro lado que se ha dejado el micro abierto sí 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 le vamos a a desactivar por ahora lo podrías ampliar un poquito ojalá algunos somos ya mayores y nos cuesta nos cuesta leer espera termina Pablo porque si cojo yo el ratón te lo quito y ahora ya te vale te cojo el control ok le doy el control a José Enrique te doy el control espérate un momento que bueno yo no he terminado de poner si creo que te falta la extensión será .es no es isalbarrega.es pues José Enrique ya que estás tú ahora cuando termines ponle eso el el correo bien puesto y la p del principio en minúscula si no te importa y es albarregas albarregas sí punto es ok le doy acceso al siguiente Juan Antonio ha puesto en el chat que se tiene que marchar y ha puesto los datos por el chat por si los quiere vale pues ahora los copio y le doy Raúl eres el siguiente si quieres si no queréis pues nada no hay hola 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 nada es que acabo de conectarme muy bien Rubén estamos como ves hay ratos de reacceso y si quieres dejar tus datos para contactar con alguien para establecer algún tipo de grupo de trabajo investigación lo que sea difusión vale ok pues eres libre para dejar aquí tus datos vale entiendo que este domingo vale doy acceso sí a Juan Pedro Ruiz yo voy a poner mis datos como soy estudiante ahora mismo los contacto me puedes llevar cinco minutos sí marcelo si quieres ok gracias marcelo fermín 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 puede no puede no quieres vamos que no hay problema eh fermín si parece que sí ahora ok gracias fermín elena te toca elena elena ¿y cómo puedo editarlo? eso lo tienes que escribir ahí está sí ahí está vale vale pues deja más referencias por si queréis verla con toda la historia gracias Pablo Roldán Pablo gracias нет no 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 Gracias, Pablo. Miguel Cabrera. Me he perdido hoy la sesión. ¿Ha estado Joaquín o qué? No, ha estado Antonio Cerrato de formación. Creo que te has quedado, Miguel, te has quedado. ¿Todos los presentes quieren el diploma o qué? Para eso hemos estado todos los días, ¿no? Bueno, hay gente que nos lo ha pedido en algún otro curso, ¿eh? Porque, bueno, lo que le interesaba eran los conocimientos, no tanto... Son los menos, ¿eh? Pero ha pasado. A mí me interesan los conocimientos que habéis dado, pero realmente el diploma me vale para los proyectos, para ponerlo en proyectos. Entonces, no... Vale, perfecto, perfecto. Sí, es lo normal, ¿eh? Es lo normal. Yo he sido los que han hecho cursos y no han recogido el título porque tenía que irme a otra ciudad y pasé muy duro. Carlos, te toca a ti para que pongas tus datos, si quieres. Gracias. 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 Ya está, ya está. Ok. Miguel está, Rubén... Rubén no está, ¿no? Rubén López. Rubén, ¿quieres? Jale, dame control a mí también, por favor. Aunque yo lo he puesto antes en el chat, como vas a enviar el documento... Vale, pues te doy... Ya tienes tu acceso. Perdona, Rubén, que es que te ha quitado, o sea, Antonio, creo, el acceso para mí. No veo la pizarra. Espera, Rubén, tienes que tener ya acceso... Pero no veo la pizarra, no veo la pantalla. Pues es que has debido de poner una visualización tú, porque sí que lo está viendo todo el mundo, o sea, muévete por las pantallas porque lo tienes que tener... Si vos lo tendrás minimizado... Si te vas al... Si pulsas a la de José Antonio, la de Verge Consulting Transformación, que aparece la cara de José Antonio, puede ser que te aparezca. Sí, no. Pues a ver si estás tú compartiendo alguna. No me aparece. Es que es Rubén, ¿verdad? Rubén, estás compartiendo pantalla. Abajo tienes una opción que pone compartir pantalla, tendrás la opción de quitarlo. Abajo, compartir pantalla, le da yo sin querer entonces. Sí. ¿Dónde? Es que me aparece ahí, arriba, dice... O arriba del todo también te aparecerá usted, está compartiendo la pantalla. Ah, sí, 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 vale, vale, vale. Quítalo. Deje de compartir. Eso es, es que estabas tú compartiendo... Abre, da sin querer. Bueno, no te preocupes. Y ahora yo supongo que sí te aparecerá. Sí, ya sí. Muy bien. Muy bien. Vale, gracias. Ok. ¿Me falta alguien? Creo que no, pero por si acaso me falta alguien. El muchacho que se ha ido antes, que ha dicho Juan Antonio Medina, que lo ha puesto ahí en el chat. Vale, pues entonces, si no falta nadie, dejo de compartir. Ahora lo copio del chat. Y a mí me gustaría añadir una línea más. Vale, te dejo un momentito, Elena. ¿Dónde lo ha puesto? ¿En el chat? En el chat lo ha puesto, sí. Espérate que lo copio y lo vuelvo a pasar. Vale, pues déjamelo. Lo pones tú y ahora te doy acceso a... A ti primero y luego, Elena. No, no, eso ya te lo he pasado, te lo he pasado. Por el chat de nuevo te lo he puesto abajo. Es lo último que... Ok, Juan Antonio, aquí está. ¿Has visto el chat de Pablo? No, no sé. No, no he visto. Ahora, un momento. Sí, sí. Y Elena... Tienes acceso, ya. Vale, un momentito. No, me está copiando. No, me está copiando. La última vez que lo he hecho yo, tienes que volverla a copiar y pegar, si no, usted coge la última opción que fuera mía. Copiar. Y ahora, control, no me está dejando. Vale. Ok. Ha metido la entrada. Perfecto. Vale, pues guardo esto. Luego ya lo puedo pasar a cada uno, que ya no incumplimos nada de protección de datos y a partir de ahí, pues lo que queráis vosotros. Si queréis establecer relaciones unos con otros, si queréis que se haga algún grupo de trabajo, de investigación o de lo que sea, ya se va proponiendo en el documento que voy a compartir con vosotros. Y hay ya cada uno que establezca los criterios que hay que ir a hacer con estos contactos, ¿de acuerdo? Por lo demás, dejo de compartir aquí. Por lo demás, a no ser que Carlos o que Juan Pedro digan algo más, quieran añadir alguna cosa extra. Yo ya he terminado. Daros las gracias por la asistencia. Me tenéis disponible en ese correo para cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o incluso aprender algo más. Agradeceros la paciencia, la asistencia. Y ya está, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias, Antonio. Yo por mi parte, bueno, ya os lo he comentado antes, ya os he dejado y os hemos dejado en el documento los correos de Carlos y mío, por si queréis inscribiros en cualquier otra formación de este programa, si tenéis alguna duda o algo. Y nada, nos pasaremos, como os hemos dicho, los materiales de esta semana. Y la semana que viene, en cuanto podamos, pues los certificados. Y, insisto, el cuestionario de satisfacción que os pasaremos también en el mismo correo en el que os pasemos el certificado. Y bueno, lo dicho, espero que os haya resultado interesante y práctico ante todo. Y nada, no sé, Carlos, si tú quieres añadir algo. No, que cuando queramos, ¿por una cerveza? El COVID nos deje. Espérate, que vamos a volver a la video cerveza, ¿sabes? Como sigamos así. Sí, aquí en Mérida, por ejemplo, se está barajando el cerrar otra vez la ciudad. Y esto ocasiona bastantes problemas, la verdad. Pero en el mundo del desarrollo sí se puede sacar ideas gracias a esta pandemia. Sí, sí. El problema de lo que hablábamos, por ejemplo, en transformación digital en cloud computing, que las empresas entiendan que, independientemente de la pandemia, de la importancia de todas esas herramientas y del desarrollo digital de las empresas, desde las pequeñas a las grandes, ¿sabes? Y que no solamente... Bueno, la pandemia también, pues, si le tenemos que sacar un lado positivo, a ver si es verdad que empuja a las empresas un poco a que se metan más en el mundo digital, utilicen más herramientas digitales y recursos digitales. Sí, yo en eso coincido con Juan, pero yo precisamente he llegado hoy tarde porque he tenido dos reuniones con dos administraciones públicas que están planteándose programas y líneas para lo que queda de 2020 y 2021 para intentar ayudar a empresas, familias, estudiantes, ciudadanía y tal, a utilizar todos los temas digitales para sus labores profesionales, personales. Y estaban intentando diseñar programas y nos están preguntando a ver cómo lo ponen en marcha, qué es lo que mejor le ayuda y tal. Está todo el mundo preocupado por esto. Lo que pasa es, yo qué sé, al final el máster que estamos haciendo entre todos en los últimos seis o ocho meses, ya no solo los que nos dedicábamos a esto, sino los que estaban ahí en otro fregado, pues nos va a acelerar en muchas cosas. Lo que pasa es que sigue siendo una putada este 2020, tal como está. Yo lo que quiero es comérmela jugada este año y que el día 1 de enero estemos todos vacunados, ojalá. Pero bueno, ya veremos. Si no vacunados, a ver si encuentran algo para detenerlo. En Mérida me decías, ¿qué me había dicho? Yo vivo allí en Mérida. ¿Qué quieren hacer? ¿Cierre perimetral o algo? Por ahora se está barajando de cerrar la ciudad, como han hecho a Almendralejo. Ostras, pero vamos, entradas y seguidas justificadas por temas de trabajo, si se podrá, ¿no? Supongo que sí. Yo soy estudiante, entonces ahora mismo tampoco estoy muy... Es que cada día escucha unas noticias distintas y va cambiando de un sitio a otro. Y ahora te cierran, ahora no te cierran, pues no sé. Estamos en la semipresencialidad, por ejemplo, en el instituto y es un poco coñazo, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, que estaban preguntando a alguien por el chat, que os vamos a enviar todas las sesiones grabadas en vídeo también, ¿eh? Las presentaciones, los diplomas y los cuestionarios de satisfacción. Rellenadlo, ser buenos con nosotros, porque no solo vais a valorar a Halle, sino también un poco a los que hemos estado detrás intentando el apoyo técnico y de coordinación. Y nada, que esperamos vernos en... Hay otros siete cursos más, pero yo creo que algunos de vosotros os veremos, aunque se encarguen otros profesionales en próximas fechas. Y si no, que nos veamos en terrenos profesionales, personales o laborales o lúdicos pronto. Yo encantado. Estoy aquí sin cámara y sin nada, tío, que a mí no me gusta hablar sin cámara. Bueno, pero se te escucha, se te escucha. No te preocupes. Un placer y gracias a todos por estar, tío. Gracias. Bueno, estamos en contacto. Enviamos todo entre esta semana que viene. Hasta luego, chicos. Un placer.